La cantante colombiana Shakira recibió en Davos, Suiza, el premio Crystal Award, que cada año concede el Foro Económico Mundial por su labor humanitaria a favor de la educación infantil de los niños de temprana edad. Si no tenemos un mundo en el que los niños tienen acceso a educación gratis, además, antes de la primaria, y educación de calidad a través de sus vidas, estos niños no van a poder ser miembros productivos de la sociedad. Shakira fue premiada en una ceremonia en la sala principal del Centro de Congresos de Davos, previa a la inauguración de la edición anual del Foro Económico Mundial. En la ceremonia fueron premiados también el actor Forrest Whitaker por su trabajo como activista por la paz y el desarrollo, y la violinista alemana Anne-Sophie Mütter, con información e imágenes de David del Río, enviado Notimex.